Tengo plumita para relajar, volar y sentirme en paz Tengo plumita para relajar, volar y sentirme en paz Mientras te observo como, como te veo Anhelándote con tanto deseo Quiero oler tu pelo mientras bajo despacio Por todo tu cuerpo no me contengo Quiero envolverte entre las sábanas Hacerte mía, hacer que esto arda en llamas No es tontería, no es solo cosa mía Esto no es hipocresía Lo termine plasmando en unas líneas Que dices, vamos, prendamos uno Y empecemos a volar, sí Prendamos uno y empecemos a volar A olvidarnos de la soledad Como te extraño solo, solo recuerdo Sentir tus dedos sobre mi piel Y tus labios mojando ese papel Bendita sábanas, bendita naturaleza Me traes loco, me va a estallar La cabeza por tu, por tu dulzura Por tu, por tu locura Por tu, por tu manera en que me curas del estrés Ahora sí toca prender ese rico papel Quiero envejecer a tu lado Estoy enamorado de ti No quiero verte partir Lo que yo siento por ti Es como una adicción por la weed Traje plumita para relajar Volar y sentirme en paz Ando subiendo en esta nube Como cuando te tuve entre mis brazos Solo quiero darle otro pipazo de paz Tú me traes tranquilidad Contigo no hay inseguridad La única seguridad Es que tus labios con los míos Estarán sellados por toda la eternidad Este humo me puso a pensar en el más allá Recordando cuando te tuve entre mis brazos Solo quiero darle otro pipazo de paz Quiero volverte a imaginar Tú y yo en la cama tocándonos Sin parar estamos por levitar En este mar de humo Que consumo no lo dudo Quiero tenerte en mi futuro Necesito de tus labios y tú Y de tu saliva Que me invitan a probar una rica plantita No hay salida para estas rimas Y para una plumita Para relajar, volar Y sentirme en paz 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 Gracias por ver el video.